Estamos haciendo una ayuda a un chico que definitivamente se ha robado todos los corporatones. Quiero invitarlos a que tenemos cuatro invitados, cuatro jurados especiales. Buenísimos, está la señora Alicia García, directora de la Concha Acústica Maracay. Por favor, unítemelo un fuerte aplauso, porque nos vendó esta noche el escenario. También tenemos al cantante Andrew Peña, que nos está acompañando como jurado calificador. Y por último, tengo a alguien muy especial para mí, porque aparte de ser mi estilista, es mi preparador del Miss Venezuela, es estilista oficial del Miss Venezuela, que me encantaría que le damos un fuerte aplauso, porque gracias a él, lo hubo así bellísima hoy, Gilberto Rivas. Y aunque lo estén con nosotros esta noche, mi vestido es de Edgar D'Aparo, la cual también quiero agradecerle muchísimo, porque está espectacular. Bueno, para combinar nuestros aplausos, vamos a combinar aplausos para todos nosotros por estar compartiendo este domingo tan diferente. De esto se trata toda esta noche y todos los días de nuestra vida, que luchemos por nuestros sueños, por lo que queremos. Yo soy ejemplo de eso, porque toda mi vida he querido ser Miss, ya lo soy, y creo que luchamos muchísimo para estar aquí, para ser Miss Mirando 2013, y aún continúa mi lucha para llegar a ser Miss Venezuela Mundo 2014. Quiero decirles algo que me dijo Claudio que quisiera, que por favor me lo pidió, que él quería darle las gracias, como lo voy a decir tal cual, que él quería darle las gracias a su hermano, a su amigo, a su bro, Darío, que está acompañándonos y quería darle las gracias por estar siempre con él, siempre apoyándolo y ayudándolo en todos los momentos. Así que vamos a darle un fuerte aplauso a Darío. Y les voy a leer unas palabras que vienen desde el puro y letra de Franklin, de Franklin, perdón. De Franklin, de Franklin. A Ilemar y a la Organización Black & White Venezuela. Dice, primero que nada, quiero agradecerles a Ángel Sánchez, la Organización Black & White Venezuela, por su apoyo brindado. A mi madre, por estos 18 años de vida y de crianza. Al público que son ustedes aquí presentes por haber asistido. A los cantantes que me apoyaron con su ayuda al concursar y presentarse. Y a una persona muy especial que se tomó un minuto de su tiempo y de agenda para presentarse esta noche y apoyarlos. A la hermosa Yelma Roloyo. Mis Venezuela, la foto de la historia y la historia y la historia y la historia. A la hermosa Yelma Roloyo. Pero, Clay, estoy segura que ibas a llorar y no tenía, tenía completamente razón. Para mí me llena de mucho orgullo y placer el hecho de ser mí. Es para poder ayudar y aportar este tipo de situaciones. Gracias por la invitación. Y así como esta, estaré ayudando en todo lo que esté en mis manos. ¿Te parece? Buenas noches. Buenas noches.